Ricardo Giraldo es el primer vocero público de las autodefensas gaitanistas de Colombia, AGC. Este temido ejército del narco es más conocido como el Clan del Golfo, pero ellos rechazan ese apelativo por su connotación de pandilla. El ejército del narco extiende sus tentáculos a unos 30 países y, según autoridades, tráfica cerca de la mitad de la cocaína de Colombia, el mayor productor mundial. El gobierno de Gustavo Petro reanudó en marzo la guerra contra las AGC tras acusarlas de romper el cese al fuego y atacar a la población civil, algo que el Clan niega. El gobierno ha subestimado tanto la proporción en hombres como el poder militar, social, político que tienen las AGC en todas las regiones donde tienen presencia. Por informaciones que ellos me han suministrado del Estado Mayor, ellos aseguran tener más de 9.000 hombres armados. Con su plan Paz Total con la guerrilla y los mayores grupos criminales del país, el presidente Petro aspira a extinguir medio siglo de conflicto interno. Pero el grupo pide al gobierno estatus político para negociar la paz, algo que permitiría a sus miembros acordar penas alternativas a la cárcel y la posibilidad de hacer política tras dejar las armas, como con las guerrillas de las FARC y el ELN. Porque ya lo que se discute es si ese grupo realmente tiene tanto poder de hacer daño y desestabilizar las zonas y que tiene control político, territorial, económico y social y buscan unos verdaderos cambios significativos de entre ese territorio para catalogarlos como actores políticos. Giraldo asegura que las autodefensas no son narcotraficantes porque no tienen un ánimo de distribuirse utilidades e invierten en sus comunidades. Pues es que yo no sé si es que es un tema ideológico o qué será, pero el trato no es el mismo. Eso es evidente. El trato no es igual. No hay suspensión de órdenes de captura, no hay una mesa de negociación como tal, aunque nos hemos reunido varias veces con la oficina de alto comisionado para la paz. El abogado indicó que si el gobierno insiste en no reconocer políticamente a las AGC, las autodefensas no se van a someter a la justicia y dejó abierta la puerta a negociar una eventual extradición. Porque yo te le digo cómo están las cosas, yo preferiría negociar de una vez con cualquier gobierno extranjero que con el colombiano.